No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu te amabas Que se llena la angustia, mi corazón Yo sufro lo indisible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Tr dieta Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Y... Yo te prometí